Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por su sintonía. Esto es Sin Fronteras por Estrella TV. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Iniciamos. Jamás se imaginarían que el tenista que ven jugando no es un atleta que tiene la suerte de contar con todos sus sentidos. A ese joven el destino le robó el de la vista. Hay unas personas que están bien de todo su físico y se sienten mal, no salen adelante. Octavio Magallán, de 19 años, dio una gran lección ante los estudiantes universitarios. Les enseñó que con disciplina y voluntad lo imposible se hace posible. Es practicar y tener espíritu para pegarle. No hay ningún secreto. La universidad quiso que sus estudiantes vivieran en carne propia cómo se sienten las personas que sufren de la falta del sentido de la vista. Los chicos se vendaron los ojos y esto fue lo que ocurrió. Nosotras quisimos saber qué se siente, así que lo intentamos. Pero no tuvimos mucho éxito. Son difíciles y nada más puedes usar los oyes. Bien perdida, súper perdida. Bien difícil, no sé cómo lo hacen. El juego que llamó más la atención fue el que sostuvieron Jesús Andrade, que ve perfectamente, contra Octavio, que no puede ver, pero que le respondió perfectamente. Sin embargo, cuando Jesús se vendó los ojos, todo cambió. Yo no tengo palabras, como si puedo jugar, como para saber que no puedo mirar y todavía jugar y tener el ánimo. Admirable Octavio, pedimos su apoyo para dar con el paradero de los mexicanos desaparecidos Sergio Pérez. Él desapareció en el Cenizo, Texas, en junio del 2013. Y también buscamos a Christian Alfonso Alejandro, quien desapareció en Reynosa, en junio del 2009. Si usted sabe de algo de ellos, por favor, comuníquelo a Sin Fronteras. Y con esto nos vamos ya rápidamente a clima. Mejor lo dejo con el clima. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Buenos días, Tamaulipas.